Estoy grabando, te voy a meter la cámara por aquí Sonríe, sonríe, sonríe Muestra tu lado más amable, más bueno, más mejor A ver, carita Te voy a grabar del otro lado que tenemos solo ahí Todo está ok, ¿tú estás ok? Javi, ¿estás ok? Sí Con confianza te dejas caer como hemos dicho, ¿vale? Vale Vamos allá Iru, be, bad, Javi ¡Uuu! ¡Uu! ¡Hasta la guarda! ¿Sí? Hostia, que estaba yo grabando, se me dio la olla Me cago en la puta ¡Hanichu! ¡No te fumes los árboles! Bien, bien, la bomba bien Yo también Se ha gustado, se ha gustado, se ha gustado Mira para acá, Isuai, sonríe, sonríe Bien, bien, es bueno ¡Qué rica!